Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Aquí estamos con Lizbeth de Cambra. Cuéntame, ¿cómo están las cosas? Yo solidaria con Vanessa Senior, solidaria. No creo que la forma en la que reclamó algunas cosas la semana pasada han sido la mejor. No, pero no te me adelantes, eso viene después. No, 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 pero vamos a decir, pero Vanessa, estoy contigo. Primero, primero. Tengo que contarles que en el estudio nos estaba acompañando mi amiga de toda la vida, o sea, de hace 10 años, porque yo soy jovencita, Filomena Caputo y su hija María Andrea. Están escondidas, ellas son modelos de radio, están detrás de la cámara. Bueno, como siempre comenzamos nuestro programa con noticias muy graves sobre cómo se violenta en Venezuela la libertad de expresión. Por supuesto, no podía faltar el Estado Anzuategui. De nuevo vuelve a ser noticia las agresiones en el Estado Anzuategui. Bueno, este año el récord de agresiones contra periodistas lo tiene el Estado Anzuategui en primer lugar. En cantidad y en agresión el Estado de Agua. En calidad de agresión. Sí, en calidad de golpe, pues en intensidad. Bueno, el caso es que en Anzuategui hay una televisora que se llama Anzuategui TV y mandó a sus trabajadores a hacer lo que tienen que hacer, buscar información. Los primeros estaban enfrente del Bicentenario buscando información sobre las colas, porque como este es un país súper abastecido, entonces ¿para qué? Porque hay esas colas, fueron averiguadas porque había unas colas enfrente del Bicentenario. Ante eso la Guardia Nacional arremetió contra la periodista y el camarógrafo, la periodista Gladys Magu, no sé cómo se pronuncia. Sí, es dificilito. Bueno, y después también con Miguel Lares, Miguel Lares el camarógrafo. A Miguel lo detuvieron y se lo llevaron al... Amenazándolo de entrada. Sí, y además, déjenme ponerme los antiguos para decirles exactamente dónde se lo llevaron. Se lo llevaron a la Guardia Nacional, comando zona 52 de la Guardia Nacional. Eso suena así como la zona perdida de Estados Unidos, la zona 54, ¿te acuerdas? Bueno, pero es que el cuento es que no pueden grabar, y eso ya lo sabemos y lo estamos siempre denunciando, no pueden grabar las colas, porque supuestamente no hay desabastecimiento. O sea, ellos aquí quieren engañar. Claro, pero esa política empezó con Carlos Julio Rojas cuando en enero grabó la cola del Bicentenario en San Bernardino y se la llevaron preso y le retuvieron la cámara. Y preso, todo un fin de semana. Bueno, quiero disculparme, se llama Gladys Mongua, pero Mongua, Mongua. En todo caso, a ellos dos, pues nuestra solidaridad, porque no puede ser posible que por estar haciendo su trabajo, los lleven preso a uno y a la otra, pues la hayan amedrentado y la hayan amenazado. Pero eso no fue todo. Este canal de televisión tenía otro grupo de otro equipo de periodistas cubriendo otra cosa que estaba sucediendo en otra parte de la ciudad. Y era enfrente del CNE. Era Anacel López y su camarógrafo Félix Mariño. Ellos estaban cubriendo las inscripciones en el CNE porque hasta el día 8 se inscribieron en Venezuela los nuevos votantes y la gente que cambió de dirección. Y resulta que con ellos arremetieron y le destrozaron el celular. A ella el celular y a él lo amenazaron de que le iban a vaciar todas las balas de una pistola porque estaba cubriendo la noticia. ¿Qué tal? Es que el problema radica, lo que hablábamos la semana pasada, en que la pirámide de mando está destruida. Entonces cualquiera cree que esto es una venta de multifunción, ¿sabes? Y que cada uno tiene su cotita de poder y no hacen caso. Porque además, ¿dónde está la promesa y juramento del excomandante general de la Guardia Nacional de que no iban a arremeter más contra los periodistas? Porque estos dos casos fue la Guardia Nacional. En los dos casos fue la Guardia Nacional en Anzuategui. Bueno, además en el segundo caso que estamos comentando ahorita, en frente al CNE, estaba también la policía de Anzuategui. Que es particularmente agresiva. Que es muy agresiva. Pero es importante, miren, ahí tenemos la foto. Ese es un muchacho joven que estaba haciendo la cola. Ellos simplemente protestaban porque después que tenían horas bajo la... Fíjense que estamos a la calle, bajo la lluvia y antes había habido mucho sol. Entonces, tenían horas esperando para poder inscribirse. Y resulta que cuando salió un funcionario, cuando por fin abrieron la oficina, salió un funcionario diciendo que solamente iban a atender a 30 personas. Por supuesto, eso enardeció a la gente. Los periodistas fueron a cubrir las manifestaciones y arremetieron otra vez contra los periodistas. Inmediatamente el CNE de Anzuategui hizo, convocó una rueda de prensa y nuestro secretario general de Anzuategui, Domingo Luis Díaz, se pronunció... Y exhortó al gobernador. Yo creo que el gobernador es sordo. Sí, porque además le dice una cosa que es muy cierta. Si el gobernador Aristóbulo no hace nada al respecto, a tanta agresión que está ocurriendo en ese estado contra periodistas, él es cómplice. Entonces, esas agresiones también. Y también habló el periodista Alexis Castillo, donde decía, bueno, que es imposible que no... Volvió a leerles la cartilla, les volvió a leer la Constitución Nacional, les volvió a leer la Ley de Ejercicio del Periodismo. Y exhortó nuevamente, en este caso a las autoridades nacionales, a que le presten atención a lo que está pasando en Aragua. En Anzuategui, perdón, es que Anzuategui y Aragua, es que de verdad... Es que los votan igual. Es el mismo manandraje. Sí, sí. Y bueno, Emanuel Rangel, que es otro directivo del CNP, se protestó porque muchos medios de comunicación privados están impidiendo que los periodistas que son agredidos lo denuncien. Eso es censura, señor medio de comunicación privado. Y además, van a la Fiscalía General de la República y ahora pasa reiterativamente lo que pasó con Rayma Soprani en el año 2013, que denunciamos en la Fiscalía General de la República y al mes no existía, la denuncia no existía. O sea, está sucediendo en este momento eso con los periodistas que van a la Fiscalía. A los 15 días no hay ninguna denuncia, no hay nada, te metes en... Por eso es que William Castillo, ¿qué se llama? El de Colatel. Castillo, es que... Como que, ¿no? Sí. Ese que se hizo, que alguna vez fue periodista, que ya evidentemente... Renunció a su condición de decir la verdad. A su condición, por lo tanto, ya lo renunció. Él dice que no, que en Venezuela la libertad de expresión es total y que nunca han agredido periodistas. Sí, aquí se dice de todo, todo, lo que uno quiera. Bueno, vamos a hablar entonces del tema con el que arrancaste, tu amiga... Que no es tu amiga, pero yo entiendo que... Sí, es mi amiga, claro. Ah, no, lo sabía. Y ha ido a protestar con nosotros en los semáforos. Ah, ok. Ella es una maravilla, rando cartelitos. Le dice que la libertad no se negocia. Vanessa Senior tiene una lucha desde el año pasado. Ahí la vemos en pantalla. Ella es un humorista que viene de Radio Caracas Televisión, posteriormente pasó a Benedición, y terminó haciendo un programa todas las mañanas en Canal I. Como sabemos, Canal I es de Ruperti. Y le acaban de votar a ella. Y ella siempre sospechó que le iban a presionar, pero desde el año pasado tiene una lucha, desde que empezaron las mal llamadas guarimbas, apoyando a los muchachos, filmando desde su celular todo lo que pasaba, porque su angustia era que no quedara eso reflejado, porque como ella no era periodista, pues no la agredían demasiado grabando las cosas, ¿no? Bueno, ella hizo una protesta con la cual se disculpó con los empleados de una empresa dispensadora de medicinas. De farmacias. Farma, que vende de todo. Hace dos semanas sacó un video porque ella quería comprar cuatro pastas de dientes y el sistema le impedía, ahí está parte del video, comprar cuatro y le querían vender a solo dos. Y ella quería cuatro. Y ella se molestó muchísimo. La gerente la mandaba callar, le decía que dejara de grabar, la verdad es que ese es su derecho a grabarse ella misma, ella no estaba grabando más nadie, se estaba grabando a ella hablando. Y se disculpó el siguiente día, por supuesto empezaron las retaliaciones y sacó su nariz. La amenazaron muchísimo. Por supuesto, a ver. Nuestro amigo adorado Mario Silva. Ay, Dios mío, de verdad, él es una cosa que... Y además con qué moral, ¿no? No, pero con qué moral, pero es un tipo que más o menos, explícame, él no tiene problema, él puede comprar 20 tubos de pastediente. A él no le van a decir que está huella y... Y el captagüeyi pone un captagüeyi y dice, ven, dale lo que quiera. O sea, porque es una cosa selectiva. Él empezó a denunciarlo fuertemente por venezolana de televisión y casualmente, chica, ups, la sacaron de canalí. Despedido. En todo caso, volvemos entonces a la censura permanente que hay en este país por culpa del gobierno que está permanentemente agrediendo y presionando a los medios de comunicación para que no se diga lo que está pasando en este país. Bueno, y volvemos hablando de censura y hablando de agresiones, volvemos al caso de los defensores de derechos humanos. Ya hablamos de eso la semana pasada en relación a lo que ellos habían hecho en las Naciones Unidas en Ginebra haciendo las denuncias que se presentaron con respecto a los derechos civiles y políticos. Y a comienzo de junio fueron sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, resulta que cuando regresan... Nómbramelo. ¿Quién es el que se está quejando ahora? Dímelo. Bueno, por supuesto, el segundo de los... ¿Podemos llamarlo así? También. A veces dudo que sea el segundo, a veces creo que es el primero, no es por nada. No, voy a... Lo voy a amenazar. Te voy a dejar de querer, Diosdado Cabello. En serio, mírate con el mazo, te pareces a Pedro Picapiedra. O sea, de verdad, te voy a dejar de querer, ya no voy a ser tu fan. Yo no tengo síndrome de Estocolmo, ¿lo notas? Bueno, en todo caso, este señor la ha agarrado definitivamente con los defensores de derechos humanos. Y fiscal general de la República, ¿qué pasó? ¿Quién es esa? Ay. ¿Usted se acuerda que usted hizo un compromiso en Ginebra con todos los comisionados que estaban allá? Pero tú no sabes que ella tiene memoria selectiva. Bueno, debe ser. Porque en todo caso, los defensores de derechos humanos tuvieron este... Ella tiene Alzheimer inducido. ...que presentarse ante el público a una rueda de prensa en el Salón Monseñor Romero de la parroquia universitaria. Ahí estaban, tomaron la palabra Raúl Herrera del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, el abogado constitucionalista Carlos Ayala Corao, Feliciano Reina de Acción Solidaria y Débora Van Berkel de Sinergia. Ellos todos estaban dando todos los detalles de cómo los han seguido, cómo en el programa de este amigo tuyo, porque amigo mío definitivamente no es. No, 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 es amigo mío. Yo sencillamente le tengo un club de fans porque como en toda dictadura que se respete, uno tiene que darle síndrome de Estocolmo. ¿Sabes? Entonces yo escogía este. Bueno, en todo caso, este señor se ha dedicado a seguir a estos señores de los derechos humanos. Hay fotos. Pero es que además los evidencia y estando de viaje dice, no sé quién está en tal lado en una reunión y agarró el avión y le quitó la foto y la foto en el aeropuerto. Y llega tal día, tal hora. Es muy grave, sobre todo porque está violando la privacidad. Pero lo que es igual no es trampa. Yo le voy a proponer a él que me deje a mí decir las mismas cosas que él dice de la gente, decirlas de él. Estén tal lado, reunido con tal. Entre los defensores de derechos humanos que este señor está sometiendo al escarnio público están Marcos Ponce, Rafael Luzcategui, Lilian Ortega, Carlos Correa, Ligia Bolívar, Humberto Prado, Rocío Sanmiguel, Feliciano Reyes, Maren Gracia Chirinos, Carlos Nieto Palma, Quiteiria Franco, Francisco Valencia, Alfredo Romero y Tamara Sujú. De hecho, Tamara inclusive está fuera del país por las amenazas que ha recibido gracias a todas las cosas que este señor, que además es el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no persigue a Tarek? ¿Por qué no persigue a Tarek? ¿Por qué no persigue a Tarek? ¿La Asamble tiene miedo? Bueno, en todo caso, es muy grave esta situación porque son los defensores que por Constitución, no solamente en la Constitución está establecido, sino a nivel de tratados internacionales, tenemos que tener defensores que vayan a defender al ciudadano ante los atropellos del gobierno. Mira, me tienes un cuento buenísimo. Cuando el gobierno no responde por sus ciudadanos, dígame. Me tienes un cuento de los tuiteros con el estudio que hizo... Mire, los Runrunes, hicieron un estudio muy profundo, muy interesante. Les recomiendo que busquen ese estudio, los que están interesados en este tema de la cuestión cibernética, las cuestiones de Facebook y todo esto. Lo que está pasando a nivel de Twitter es muy grave y ellos hicieron un estudio como Conatel, ¿ok? Con los datos de Conatel, como el Conatel, el SEBIN, este... ¿Cómo Conatel le entregó al SEBIN a los tuiteros? A los tuiteros. O sea, ¿cómo lo siguió? ¿Cómo les puso una... Captarles el IP de dónde estaban mandando todo, de dónde estaban haciendo... O sea, le hizo una vigilancia extrema que estaba más prohibida en la Constitución Nacional porque no había ningún procedimiento abierto contra esas personas en el momento que fueron y les allanaron sus casas? O sea, ¿por qué? Porque un tribunal es quien tiene que solicitarle a Conatel que entregue los datos y a las telefónicas o a los sistemas de cables en los que ellos estén abonados para poder ver internet. Entonces, violentando todo esto, hicieron sentencia previa. Hicieron un informe con Ateli y se le entregaron al señor de Cebín que en ese momento estaba en el Cebín que actualmente es el ministro de Justicia Gustavo Enrique González cuando en ese momento era director del Cebín. Bueno, en todo caso, este informe es de 30 páginas. Los runrunes consiguieron este informe y tienen una descripción detalladísima de cómo ese informe pone sobre el tapete lo que estos tuiteros estaban haciendo. De los... El reportaje habla de ocho tuiteros, ¿ok? De los cuales ya quedan, creo que quedan cinco, cinco continúan tras la reja. Interesante el caso de que uno de los casos por los cuales los pusieron presos es el caso de Serra, el diputado. Y hay seis, de los ocho, de las ocho personas que estuvieron presas, seis tienen que ver con el caso Serra, de alguna manera. Según ellos. bueno, pero digamos, tuitearon algo, dijeron algo por Twitter. No estoy diciendo que... Pero además de eso, en el ámbito de la violación absoluta, el informe, el informe nos señala que averiguaron los dominios de los sitios, quiénes eran los dueños de los dominios, en qué plataformas estaban puestas, las direcciones IP, el análisis del rating de tráfico, cuánta persona lo leyeron. Porque hay uno de estos tuiteros que no tiene ni siquiera 30 seguidores. es que eso es el código, o sea, tienen que tener claro que esto no es ni siquiera porque lo que estaban diciendo los tutores iba a tomar un gobierno, ni era una amenaza para la vida de ningún... era simplemente para meditar, para que los ciudadanos no utilicen ese medio para denunciar, para enviar información sobre lo que está pasando. Yo sí reconozco que lo he dicho inclusive mientras fui presidente del colegio y lo mantengo ahora. Debemos saber utilizar estos medios, estas son herramientas importantes para la libertad de expresión. En la medida que lo distorsionemos, que lo mal usemos, evidentemente al usarlos inadecuadamente la gente va a dejar de creer en estos medios. Por lo tanto hay que usarlos adecuadamente, no hay que ofender con decir las cosas que están pasando, con eso es suficiente, es suficiente para poner sobre el tapete a quienes están haciendo las cosas incorrectas en este gobierno. Hablemos de Harrington, la fiscal de la fiscalía número 20 que acaba de recomendarle a los familiares y lo ha venido haciendo. pero formalmente lo acaba de hacer a los familiares y a los imputados por los sucesos que vienen ocurriéndose desde antes pero mucho más directamente desde el 12 de febrero del 2014 que renuncien a la defensa del foro penal. Y de otros organismos como el foro penal. El foro penal está nominado para el premio Nobel de la Paz porque defendió por ejemplo en nuestro caso y ahí me duele muchísimo. El foro penal es el encargado de defender a todos los periodistas que en el CNP Caracas sean víctimas de agresiones en contra del ejercicio del periodismo y se han portado como unos duros. Una gente entregada formalmente a la democracia. No hemos visto intención de ninguno de ellos de politiquearse ni de candidatearse ni tienen candidaturitis ni nada por el estilo. Es una gente que se dedica a su trabajo. Se la tienen agarrada con Alfredo Romero que es el director del foro penal porque consideran que él es una persona que está contra el régimen. Hay que decir que esta juez es una de las personas que nombró Barack Obama. Sí, que supuestamente está impedida de entrar a Estados Unidos por ser una persona que ha violado los derechos humanos. Pero no solamente eso sino que por supuesto estos tuyteros estuvieron en la palestra, subieron a la palestra gracias a tu amigo de nuevo. Mi amiguito. A tu amiguito. No, yo no soy amigo mío. Yo soy su fan. Su fan. A tu síndrome de estocón. Ajá. Entonces, secuestrador. Ese señor otra vez con el mazo dando denunciando a toda esta gente y hay una persona que dice que me impresionó mucho y voy a leer textualmente lo que recoge el informe. Dice así un allegado a uno de los detenidos. ¿Cómo es posible que Diosdado haya acusado a todo el mundo en televisión de haber cometido delitos y la fiscalía no haya hasta ahora probado la culpabilidad de ninguno de los casos? ¿Cómo es posible que él, cabello, diga ahora que va a demandar a diarios por publicar informaciones que lo acusan de ser un narco pero a nuestros familiares se quedaron presos injustamente por unos tuits? ¿Cómo denigró y difamó a nuestros familiares y todavía no se da cuenta del daño que le ha causado a toda esta familia? O sea, él sí puede sin pruebas sin tener pruebas de nada él sí puede acusar denunciar hacer lo que y además con el poder que tiene la gente va presa y en cambio él nadie lo puede tocar ni con el pétalo de una su flor. Que es lo que se demuestra y me da mucha tristeza porque en el ámbito de la crítica constructiva en lo social los hombres serios de este país no son chismosos ningún hombre serio es chismoso y yo siento que esto es voy a decir una barbaridad no me vayan a regañar pero es que es el término coloquial el carajeo popular ¿sabes? el que se le colea a la viejita que está pagando la cantebe y se le colea ¿qué pasó? mi vieja yo voy a pagar primero porque estoy más apurado o sea, el motorizado salvando los motorizados buenos que se te colea y te va a pisar o el que hace que se cayó para que le pagues algo es el vivo criollo él es la representación del vivo criollo él hace bullying todos los días pero el que osa decir una verdad sobre él o una presunción además con la característica de presunción se supone que pero por Dios toda su batería de odio yo le recomiendo a él primero que se confiese que entrando a la iglesia se va a quemar pero que se confiese a veces hacemos algo va a estar rezando desde ahorita hasta el 2074 seguido y sin parar pero confiésate Dios dado haz algo intenta ingerir una hostia a ver si se te calma la cara además todo rojo pero por Dios Pedro pica piedra mire este es interesante que lean este este informe que está muy detallado al final termina hablando sobre este las cárceles donde están estos tuiteros que es muy triste ver como estos jóvenes están en el sótano en la tumba bueno nos tenemos que despedir queríamos comentar del día de ayer que fue muy bello pero el día de ayer rapidito el director nos va a dejar inauguramos un muro que yo lo más llamo el muro de los ilustres porque es el muro en honor a los secretarios generales del CNP Caracas en un sentido acto con una pasante que emprendió esto y la semana que viene les voy a traer la revista en donde salí el domingo ah sí porque por el día de periodistas nos hicieron el honor de poner varias periodistas en la portada de estampas entre ellas a nuestra secretaria general de Caracas Lisbeth de Cambra mi compañera de este programa muchísimas gracias por estar con nosotros tu twitter arroba Lisbeth de Cambra y arroba replicamos y arroba Silvia Alegre muchísimas gracias por estar con nosotros y arroba